¿Cómo vivir con menos y los retos de la sociedad colaborativa? Pues que puedo entender mi experiencia empezando con un blog y como acabé un poco con un libro, con un lado. Y lo otro brevemente que es esto de la economía colaborativa, sociedad colaborativa, de manera muy breve porque por la tarde tengo una charla donde tendremos tiempo de exponer esto. Y finalmente dentro del último capítulo del libro hablaré de unos retos, de cómo llegar aquí, pues lanzarlo muy rápidamente, explicarlos a cuatro de ellos y para poder haber debate. Y lo que nos interesa hacer, pues poder debatir de vosotros que no, y estar aquí charlando dos ratos. ¿Se oye bien? ¿Me necesito más? ¿Está bien? Bueno, primero, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Pues básicamente la web, la presentación va de cómo he llegado a hacer esta online, por lo menos. Pues bueno, empecé, os explicaré, estoy en un blog de consumidor activo, estoy en el colectivo Wisher, que es porque voy aquí patrocinado con la camiseta, y acabo de sacar el libro este de vivir mejor con menos. Bueno, pero como la pregunta es, vale, ¿qué has hecho para llegar aquí y meterlo dentro de los dos días? ¿Cómo empezó un poco todo esto? Pues empezó con muchas cosas hechas en Taiwán, ¿no? Me he ido en Taiwán en los años 80, pues por mi antigua profesión, soy ingeniero y acabé especializándome en temas de televisión digital, la vida me llevó a vivir a Taiwán. Este es el blog que tenía cuando vivía ahí, estaba en catalán y en inglés. ¿Vale? Si no habéis notado aquí, aquí atentos, ¿qué tal? Vale, y me he pasado un par de años ahí, ¿vale? Y esto era mi, por ejemplo, era mi camino al trabajo, esto era la oficina, lo que yo cruzaba cada día para ir a la oficina, una oficina normal, con su cubículo, con sus departamentos y sus historias. Lo interesante ahí es que te desconectas un poco de tu día a día y te permite pensar, sobre todo porque esto era el periódico, por lo tanto, el periódico no lo podía leer, no tenía ciertos problemas para leer el periódico, la tele tampoco mejora mucho, además era bastante aburrida en general, y si vas al banco, bueno, esto era un uncio de un banco en el metro, se llama Pukki, y si vas al banco, te encontrabas una mascota de dos metros casi, un metro y menos, o como dos metros de cerdo, y esto es la mascota del banco, se llama Pukki, la señora se llama Lulu, y es lo que te regalaban USBs de Pukki y de Lulu cuando ibas ahí gastando dinero con la visa. Bueno, una situación así te permite buscar alternativa. Ves que aquí hay algo que falla, ¿no? Es un buí preconsumista en sociedades asiáticas, lo que hay por aquí, es decir, ahí reflexiones más, pero luego volves para talento, es que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, y te da un poco para pensar. En ese momento de pensar y de leer, pues me encontré con varias lecturas, ¿no? Empecé a leer un libro de una autora americana inglesa que se llama Renzo Pottsman, que es What's Mind Disused? The Rights of Cognitive Consumption. Fue un poco el libro que empezó un estudiante de la economía, el consumo de los abertivos, de los años finales del 2010, principios del 2011. Hay otro libro de una autora americana, se llama Melissa Gemsky, se llama The Mesh, La Mala, este está traducido al castellano, donde también habla desde una perspectiva más de emprendedor, de cómo los negocios se estaban transformando en un negocio tradicional más lineal, de compro, empaqueto, bueno, compro, transformo un paqueto y vendo, ¿no? Es decir, un negocio lineal a un negocio más de plataforma, ¿no? De cómo poner en contacto gente. En el momento en que aparecía YouTube, Twitter, Facebook, que no procesan, no generan nada. Simplemente están poniendo en contacto gente que produce y gente que consume contenidos digitales, ¿no? Pues, cómo esto iba a aplicar a otras cosas, fue muy inspirador. Hay un blog americano que también empezaba en ese momento, se llama Shareable.net, donde había un estudiante de Google Plus Sharing Economy, que es un hombre que recibe también en Estados Unidos todo esto, estaba desarrollándose desde un ámbito más social también. Y había un francés que había empezado un blog, que se llamaba el blog de la consumación colaborativa, que era hablando del consumo colaborativo en francés. Y con todo esto yo me inspiré un poco, empecé a leer mucho, y salió una oportunidad, yo estaba en Taiwán, seguía yo, era lejos de España, pero eso era el final de una beca, de un premio que daban a un colectivo desde Barcelona, buscando nuevos poderos socio-económicos. Y yo había leído mucho, había leído todo esto, y me animé a hacer una compenia, una compilación de unas 20 páginas para proponerme, o para que pagaran, para seguir estudiando esto. No gané, mucho menos, ¿vale? Yo buscaba una cosa más grande, más holística y tal, y esto era una cosa muy concreta, solo sobre consumo, yo no tengo ni idea de economía. Es decir, ahora he perdido algo, pero en este momento realmente no tenía mucha idea de cómo funcionaba todo esto. Pero eso sí le permitió, y fue el germen, ya que había preparado 20 páginas, y como hacía blogs por mis viajes, pues fue un poco la mezcla, ¿no? Que de lo que había aprendido voy a hacer un blog. Y salió el blog del consumo colaborativo, empezó la noche de San Juan, de hecho, como ahí no se celebra San Juan, la noche de San Juan del 2011, tanto en catalán como en castellano, ¿vale? Y lo veis aquí, con el globo antiguo y toda la historia. Y era el momento que la revista Time Magazine había empezado a hablar de esto, de un consumo colaborativo, con unas ideas, de las 10 ideas que va a cambiar el mundo. Empezaba a salir en Wire Magazine, también, una revista americana. Harvard Business Review también empezaba a hablar de ello. Algún periódico de aquí, la Bacuara, ya también. Bueno, empezaba a hablar un poco de esto, pero realmente, lo veis, tenían cuatro shows y creo que debían ser mis amigos de... Mis padres, mi madre, yo y algún amigo de aquí estaba, ¿vale? No había mucha más gente que estuviera haciendo caso a todo esto. Y empezó también, otra cosa que también creo que ha influido mucho, sobre todo en el tema del libro, ya quería regresar a España, ¿no? Estaba, bueno, empezaba la crisis y dije, bueno, bueno, estaba ya evolucionando, y digo, vamos a volver, que ahora es común que para volver. Y lo que hice, en vez de tomar recuerdo, pues me pasé siete meses viajando, esto es un blog que hice también, dando vueltas por el mundo. Pero como da, no te puedes ir muy cargado, ¿no? Iba, y es lo que os cuento, esto es el principio del libro, es lo que explico en el primer capítulo del libro, cómo esta experiencia en Taiwán, pues me hizo reflexionar, y luego esta experiencia viajando, sobre todo viajando, no se ve muy bien, pero con, bueno, eran dos mochilas grandes, iba con mi pareja, y dos mochilas pequeñitas, ¿vale? Podéis calcular que aquí no cabe mucho, no puedes arrastrar muchas cosas. Y a lo largo de estos siete meses, pues hay dos conclusiones básicas, ¿no? Primero, que las mejores cosas de la vida no son cosas, ¿vale? Yo había dejado todos mis trastos dos años atrás en Barcelona, y no le echaba nada en falta, por lo tanto, lo interesante de la experiencia, lo interesante de lo que hacía cada día, estar aquí, ¿vale? No me da igual si en casa ahora tengo una cadena de música, no la tengo porque estoy aquí, y lo que estoy disfrutando es estar aquí. Pues siete meses de experiencias, básicamente, más que de posesión, te transforma bastante. Y lo mismo con los objetos, ¿no? Es decir, cuando necesitas algo, puedes acceder a él, puedes alquilarlo. Yo si me tenía que ir a un sitio donde hacía frío y había hielo, pues no me iba con los crampones, no tenía ningún sentido estar en una playa con equipamiento de montaña, por lo tanto, lo que hacías era buscarle en cada momento aquello que necesitaba, ¿no? Bueno, en algún momento, pues, tuve que alquilar varios tipos de vehículos, desde furgonetas a motocicletas, en función de lo que necesitaba en cada momento, lo iba alquilando, ¿vale? Por lo tanto, era entender que esto es un caso extremo, ¿eh? En ningún momento decir que vamos a vivir en una mochila y alquilándolo todo, pero sí que irte de un lado al otro, pues te permite un poco encontrar un punto intermedio. Y mientras yo estaba haciendo mis vueltas, en París, en Francia, había un grupo de locos que alrededor del trabajo que estaba haciendo Antonio Leónard, que es el fundador del blog, había empezado a atraer gente, ya, ¿no? Los que le contactaban por Twitter, por e-mail, intentó tomar a organizar estos círculos para hablar de economía colaborativa en francés, con piquito, con queso, evidentemente, ¿vale? Y al cabo de unas cuantas reuniones, cuatro más, Edwin, Flor y Benjamin, decidieron que lo mejor, más que seguir con el blog, que era una cosa muy puntual y muy personal, un proyecto que había empezado Antonin, pues, de crear un proyecto conjunto de entrada, ¿no? Fueron los cuatro que estuvieron liderando el desarrollo, pero que ha venido a denominarse WeShare, ¿no? La WeShare francés, de sí, Share de inglés, y esto lo veis, esto es el 2, ¿de dónde está la fecha? 2 de enero de 2012. Esto es con una resaca a fin de año, a alguien se le ocurrió un nombre bastante interesante, que a la gente le atrae bastante. Y de aquí empezó la historia de WeShare. Sigo con mi viaje, es decir, esto pasaba cuando yo estaba por ahí dando vueltas con mis mochilas. Y al final llegué a Barcelona, llegamos en barco, aparcamos del barco ahí en Barcelona, y tuve que decidir qué hacía, ¿no? Y esto era el 5 de mayo de 2012, y al cabo de 20 días, el 26 de mayo, ya me estaba yendo a París a encontrarme con esta gente que había realizado el primer encuentro de WeShare en París, ¿no? Es decir, la primera vez que todo este grupo no solo era la gente de París, sino que era la gente de toda Europa que nos metíamos ahí. La gente que había hecho un bloque en italiano, la gente que había hecho un bloque en noruego, la gente que había hecho un bloque en español. Y me tocó, pues, un poco como aquí, pero un poco más delgado y un poco más despistado, a hablar, pues, en el estudio de la lista, el consumo colaborativo, ¿no? Pues estaba ahí presentando a esta buena gente que se había reunido, lo que yo hacía desde Internet, porque, bueno, no habían ni llegado a Barcelona. Y a partir de aquí, bueno, lo más importante dentro de WeShare, ayer hice una pequeña presentación de WeShare, es este valor del MPRL, que significa Meet People in Real Life, ¿vale? Somos una comunidad de gente apasionada por los temas de la economía colaborativa, algunos por blog, otros simplemente desde diseñadores, abogados, startups, funcionamos a nivel de comunidades locales, sobre todo por este encuentro físico con la gente, ¿no? Es decir, este tiempo de calidad que se pasa con la gente, intercambiando ideas y conocimientos, y por eso es nuestro valor número uno, es pasarnos mucho tiempo conociendo a la gente y fuera de Internet. Usamos mucho Facebook, usamos mucho temas digitales, blogs, Twitter, todo lo que queráis, pero lo balanceamos con tiempo fuera de Internet, y eso nos hace, creo, bastante especiales y funcionar muy bien. Y luego del resto, un poco ya historia entre comidas, y esto ya es la pinta que tienen los blogs tres años después, bueno, de una pinta un poco más profesional, el blog de consumo, ya no es la cosa esa tan amateur, y Wissern, pues, también ha crecido mucho, y ahora, si os animáis, pues, el 20, 22 de mayo, de la que viene, cada año celebramos un gran encuentro de la comunidad, unas 1.000 y 500 personas en París, y si os animáis, pues, hablaremos de esto. Un poco la historia rápida de cómo se ha llegado aquí, de cómo he llegado a hacer la foto esta. Y ahora, y entrando un poco en materia, con el libro, nunca pensé que la frase esta de, bueno, voy a ver mi libro, ¿vale? Pues, en un momento que haría decirla, no voy a hablar del libro, voy a hablar del contenido un poco. Lo que os he explicado es básicamente la primera parte del libro, es decir, mi experiencia personal, cómo llegar a reflexionar sobre el interconsumo, desde un punto de vista, pues, esto muy mío, y llegar a estas reflexiones y empezar el blog. ¿Del blog de qué hablo? Esto es una infografía de compromiso empresarial, ya la podéis encontrar por internet, por el Facebook de consumo colaborativo, que es lo que dice, es decir, cómo está transformando completamente el consumo activo, la economía colaborativa, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos movemos, ¿no? Es decir, puedes desde compartir, compartir a ver, si estás haciendo la tarifa mesa, puedes encontrar a cuatro personas más para tener un 60% de revolución. Ahora está entrando por aquí a Gerundel, que luego nos traerá la mentalización, el tema de compartir, de cómo pudiera dormir a casa de otra gente, tema de intercambio de ropa, tema de crowdfunding, las bicicletas que tenéis por aquí por Sevilla, que no son vuestras, por tanto, lo que hacéis es acceder a la bicicleta y no comprar la bicicleta. ¿No? Todo este tipo de servicios que podría seguir, compartir la wifi, compartir conocimiento, tenemos dinero, ropa, bueno, está realmente revolucionando todo esto y esto es un poco lo que explica el libro con más o menos detalles, con muchos ejemplos. ¿Qué beneficios tiene esto? ¿Qué beneficios les vemos? Esto da parte del modelo de negocio, es decir, la gente puede generar ingresos extra o ahorrarse dinero, esto es la motivación, sobre todo con la crisis, hay mucha gente que llega a interesarse por todo esto, por bien el ahorro, bien la posibilidad de generar beneficios. lo que engancha, lo que hace la gente repita, es la otra gente, es la parte social, encontrarse a gente que piensa como tú, que tiene los mismos valores, eso hace que son comunidades, es decir, esta tecnología lo que tiene son comunidades de confianza alrededor de una necesidad, alrededor de resolver algún problema. Por lo que, eso es lo que hace que la gente repita. Y finalmente tiene una derivada medioambiental positiva, porque se produce menos, se comparte más, se fabrica menos, por tanto, ahí también es interesante. Normalmente no se habla tanto de la gente, no es tan solucionante de cuando comparte coche está ahorrando emisiones de CO2, porque lo que piensa es que está ahorrando dinero, aunque de verdad también está ahorrando emisiones y está evitando tener que construir nuevas autobuses, automías. Y todo esto nos lleva al ciudadano creador, es decir, cómo las personas conseguimos tener un poco de superpoderes gracias a todo esto, no es decir, no somos conscientes de todo lo que somos capaces de hacer, si queremos sacar un proyecto adelante y luego tenemos un tema de una mentorización acerca de crowdfunding, pues cómo podemos crear una campaña de crowdfunding para financiar una plataforma donde ponemos en contacto gente para que haga cosas, es decir, y esto realmente es real, luego digo, como la tarde de poder dar más cifras y más detalles sobre todo esto. Y es un poco como un superpoder que una vez se ha escapado, una vez has tenido esta experiencia, ya no quieres volver a hacer, porque has descubierto que con tus conciudadanos podrás hacer cosas muy interesantes y no hay manera de volver a meter al genio en la lámpara y no hay manera de meterlo porque has escapado. Esto nos lleva a una sociedad mucho más horizontal, llamamos la sociedad P2P, la sociedad colaborativa con estructuras menos jerárquicas y donde los ciudadanos se van reconectando y para mí lo más interesante de todo es como esta confianza que ahora estamos perdiendo minuto a minuto con políticos, las corrupciones, las empresas, los gobiernos, es decir, ya no nos guiamos de nada de lo que teóricamente nos lideraba la sociedad. Por tanto, lo que estamos haciendo es que gracias estas estructuras a redistribuir la confianza directamente a los ciudadanos. Se está convirtiendo en un mecanismo de regeneración de confianza ciudadana. Lo más interesante de todo esto que explicamos es el resultado. y este es un consultor americano muy interesante si queréis leer se llama Clay Chirsky y con una frase tonta pero a la vez impotente donde compartirlo cambia todo. Realmente activas estas capacidades cuando entiendes que puedes fiar del desconocido que puedes compartir muchas cosas que no tienes que ser propietario pues realmente cambia muchas cosas y esto plantea ciertos retos. Es decir, he explicado también la parte más simple la parte más positiva pero todos estos cambios llevan unos retos esenciales. Y esto es lo que hablo también hablando del libro esto es la parte final del libro un poco también lo estoy explicando como los varios capítulos pero al final lo explico los retos que hay. O cosas interesantes uno es por ejemplo la reputación es decir todo para que alguien quiera compartir conmigo tiene que fiarse de mí por tanto mi reputación digital se convierte en una especie de nueva moneda ¿vale? Una nueva manera de intercambiar valor o podré participar o no en una red en función de mi reputación en la red. Por eso ahí la chica de esta Recha Postman decía la reputación es como una moneda y es la medida en la que la comunidad te pide aquí o te confía en ti. También temas regulatorios esta tarde hay una sesión también a última hora acerca de los retos regulatorios en todos estos aspectos esta innovación sociocultural de base tecnológica tiene un histórico históricamente siempre que ha habido este tipo de innovaciones se han creado conflictos por aquí lo estamos viendo en temas de alojamientos en temas de Uber con los taxis en temas de Blablacar con la Federación Nacional de Autobuses es entre comillas normal que esto vaya ocurriendo hay que buscar un encaje y un encuentro también el tema laboral se está redefiniendo lo que significa el trabajo con todo esto estamos legando ya no es el trabajo de 8 horas sino que es más generación de fuentes de ingresos ¿cómo conseguimos generar a través de estas plataformas varias fuentes de ingresos para conformar lo que podría llegar a ser una especie de salario esta frase es de un profesor de MIT que dice esto mi padre tenía un trabajo nuestros padres probablemente han sido trabajaban en la escuela ha sido profesor en caso de mi madre yo mismo pues ya me he reconvertido dos o tres veces y creo que lo voy a seguir haciendo en mi vida porque no voy a tener como cuatro o cinco reinvenciones de trabajo voy a hacer dos o tres cosas a la vez y los que sean nuestros niños que ahora son adolescentes pues no tendrán un trabajo de 8 horas tendrán como 7 fuentes de ingresos distintas y esto reconfigura mucho la sociedad esto es un reto un reto muy importante para cosas como estas y también está tarde de hablar un poco más de esto aparece esta semana aparecido o se ha refundado esta organización que se llama PIRS.org que lo que hace es dar un poco de apoyo a todo este tipo de nueva nueva situación social de lo que respecta al trabajo es muy nuevo y hay que reinventar instituciones se parecería una especie de sindicato mutuolista de la gente que gana dinero a través de esto y es muy viernes de esta semana y el otro reto también es el de hay muchos estoy repasando algunos de los que hablo en el libro el tema de toda la tendencia de las plataformas digitales a concentrarse es decir nos gusta mucho la diversidad de internet pero al final todos acabamos usando unos servicios muy similares pues bueno ¿cómo podemos balancear esta comodidad que nos plantea el hecho de que esté concentrado con el peligro de perder capacidad como productores o como consumidores dentro de las plataformas hay que evaluar ¿vale? que hay gente que tiene una voz crítica con todo esto este chico de shareable.net hablando de los temas de estos potenciales monopolios dentro de la economía colaborativa yo lo veo de una manera un poco más positiva y para mí que estemos aquí probablemente ya os sonaba alguna de estas empresas tipo BlancaCat tipo Uber tipo Airbnb y hay un cierto conocimiento es gracias a estas grandes corporaciones que podemos hablar de una industria que podemos hablar de un sector ser ellos será muy difícil definir este sector ¿vale? y a la vez también estos retos regulatorios de los que hemos hablado pues también son ellos quienes están liderando y están luchando para allanar un poco el camino a la gente que pueda venir detrás con otras ideas pero realmente están siendo bien o están habiendo camino por lo tanto tenemos que entender que estos riesgos recomiendan las ventajas no es sencillo otro tema de los que hablamos también en el libro es la última ya del 9-10 el último reto que hay en el libro es el tema de las ciudades colaborativas como todo esto aplica a nivel de territorio ¿vale? como una ciudad puede sus retos medioambientales sociales y económicos puede entender todo esto que he explicado de manera súper rápida no sé si se habrá entendido mucho pues como eso puede realmente significar ser una herramienta para resolver algunos de estos problemas y dentro de Wisher uno de los trabajos estoy trabajando un estudio que se llama Sherry Toris que lo estamos creando es un toolkit una herramienta para que los políticos a nivel sobre todo más local regional puedan aplicar y entender primero todo esto y buscar soluciones orientadas al tema colaborativo creo que esto al final básicamente hay cosas buenas hay cosas malas tenemos ahora tres minutos creo para debatir una pregunta si es muy poquito y básicamente esto el mensaje final el futuro no lo podemos predecir hay que quedarlo entre todos ha sido muy rápido espero que haya sido interesante y ahora sobre todo si alguien ha tenido alguna pregunta pues tener dos minutitos para debatir gracias preguntas ¿preguntas? Hola estoy muy en la línea perdón de que todos podemos participar en un artículo sentido hay muchas veces cuando una de las preguntas que han dicho que es lo de los siete trabajos que tendremos a la vez o tal que esto me llaman el jefe la jefe la jefe los big jobs los micro trabajos a veces cuando cuando planteas estos modelos ¿no? el jefe quien más se opone es mientras que pueden ser son los sindicatos que se supone los responsables los trabajadores hasta que punto no sé o sea podemos explicar demasiadas barreras ya no hablo de las empresas grandes que no les interesa sino también de los sindicatos que no son los los sindicatos que en general nos tratan de no ser como esto es ¿no? Sí lo estamos viendo ya como bien dices una cierta resistencia cuando la gente entiende esta posible precarización yo hablaría más de un cambio literalmente se pasa de un tipo de trabajo de ocho horas con cierta seguridad a otro tipo de fuentes de ingresos evidentemente el papel tradicional del sindicato es lo mismo que está ocupando una industria tradicional ellos tienen un rol dentro del ecosistema y su rol se está viendo desintermediado y este status quo pues está perdiendo potencial y capacidad lo mismo pasa con las asociaciones de consumidores luego de una mesa redonda no hay facua entonces trabajamos también con la OU a nivel de consumidor cuando el consumidor no solo consume sino que produce estas organizaciones que dan jugar de juego pero también no pues evidentemente hay una cierta resistencia y por eso es muy interesante lo que ha hablado en dos minutos de Tears cómo están saliendo nuevas estructuras que están ayudando a dar más seguridad a este momento no tengo la respuesta porque es as we speak es decir es todo del miércoles por tanto pero yo creo que veremos salir nuevas estructuras luego por la tarde oí unos cuantas ideas más acerca de cómo las empresas en sí pueden ayudar más a los trabajadores desde la provincia ¿alguna pregunta? ¿no más? muchas gracias Alberto un aplauso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!